Bienvenidos, buenos días. Aquí estamos en su espacio Apimiel, donde semana a semana les ofrecemos los beneficios de nuestros productos 100% naturales, marca Apimiel, la auténtica deoxapampa, miel de abeja, miel con propóleo, tenemos el aceite de coco, el polen y nuestra deliciosa algarrobina. Ay, a mí me encanta, es irresistible. Y justamente quiero darte a conocer que el algarrobina, además de ser deliciosa, posee beneficios para nuestra salud. Es energizante y también nos ayuda a tratar problemas de dolor de garganta y afecciones digestivas. Al ser un alimento energético, posee 50% de azúcar natural y 10% de proteínas. La algarrobina es fuente de vitaminas del grupo B, vitamina A o beta carotenos, y nos aporta esa energía que necesitamos para realizar nuestras actividades del día a día. Puedes incluir nuestra deliciosa algarrobina Apimiel. ¿Cómo? Pues en tus postres, yogur, batidos, en tus panqueques, ensalada de frutas o en lo que más te guste. Y ahora quiero que te quedes conmigo. Acompáñame y vamos a la cocina para preparar una receta con nuestra algarrobina Apimiel. ¡Sé que te va a encantar! Frappuccino de algarrobina Apimiel. Si eres fan de los frappés y de la deliciosa algarrobina, ¡qué mejor regalo para el paladar que juntarlos para disfrutarlos! ¿Verdad? Y por eso hemos creado esta opción deliciosa y refrescante para ti, con tan solo 4 ingredientes. Te paso la receta para nuestro frappuccino en casa y con nuestra algarrobina Apimiel. Toma nota para lo que necesitamos. Una taza de leche, la de tu preferencia. De coco, de almendras, la que tú gustes. Un vaso con cubitos de hielo. Un cuarto de taza de café. Puede ser expreso, pasado y nuestra estrella hoy. Dos cucharadas aproximadamente de nuestra algarrobina Apimiel. Una verdadera delicia, con un sabor increíble. ¿Ya la probaste? Antes de todo, vamos a tener todo ordenado en nuestra mesa. La taza de leche, el cuarto de taza de café, el hielo en cubitos y nuestra algarrobina Apimiel. Tenla en casa siempre para seguir innovando con nuestras recetas semanales. Y ahora, vamos por la licuadora. Ponemos primero en el vaso los cubitos de hielo. Ahora, agrégale la leche. Pon a batir unos cuantos minutos, hasta que tome consistencia. Es importante que tenga una textura bien cremosa. Está lista esta crema. Vamos ahora a buscar un vaso alto. En el fondo, chorreamos dos cucharadas generosas de nuestra algarrobina Apimiel. Por supuesto, una delicia. Mira qué consistencia. Un sabor inigualable. Es momento de incorporar la leche que batimos con el hielo. Llenamos el vaso y finalmente añadimos el café por encima. ¡Qué provocativo quedó! Este frappuccino está increíble. Y lo puedes hacer tú también. Verás que te encantará. Disfrútalo en la tarde o en el momento que prefieras. Una verdadera delicia nuestro frappuccino de algarrobina Apimiel. Puedes tener nuestra algarrobina Apimiel hoy mismo en tu casa. Llamando a los teléfonos 975-614-846 y al 915-254-440. Ya sabes que Apimiel es la auténtica de Oxapampa. Síguenos semana a semana aquí en nuestro espacio Apimiel para seguir aprendiendo con nuestras innovadoras recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!